Hola, campuceros. Buenas noches. Esta es nuestra última conferencia del día. El día de hoy tenemos a Facundo Batista. Él es desarrollador de Python, miembro de la comunidad Python Argentina, trabaja para Canonical, trabaja en el proyecto Ubuntu One y, bueno, antes de comenzar la charla, me gustaría anunciar que esta charla va a ser transmitida a través de streaming y puede ser vista en vivo en la página de Caracol, www.caracoltv.com slash noticias, slash tecnología, slash campus party. Para las personas que nos ven desde afuera, que van a ver esta charla desde fuera de campus party, pueden hacernos preguntas a través de Twitter. Al final vamos a tener un espacio para responder esas preguntas que vienen desde afuera. Y para hacer una pregunta, si uno está fuera de campus y quiere hacer una pregunta para esta charla, utilicen el hashtag numeral cpcosl de Campus Party Colombia Software Libre. Hacen su pregunta, usan ese hashtag. Aquí estaremos revisando lo que se escribe al respecto y, bueno, haremos la pregunta que sea necesaria. Y ya sin más preámbulos, los dejo con Facundo. Por favor, un aplauso para él. Y gracias. Hola, buenas noches. Bueno, esta es una charla que preparamos hace un par de años con otro chico de Python Argentina que se llama Lucio Torre. Y la preparamos juntos y la dimos junto un par de veces y la doy yo en otras situaciones. La idea de esta charla, cuando decidimos prepararla, el primer objetivo era divertirnos codeando un rato y comparar tiempos de ejecución entre programas hechos en Python y programas hechos en C. Sin perder de vista otros factores, porque nosotros aparte de un programa, aparte de lo que es el tiempo puro de ejecución, tenemos otros tiempos, porque tenemos un tiempo de desarrollo, un tiempo de bugging, un tiempo de frustración después de lo que hicimos no funciona. La cantidad de líneas de código de nuestro programa influye, la complejidad del código, el código hay que mantenerlo, etc. Pero bueno, la charla en sí es para hacer énfasis en los tiempos de los programas comparando entre Python y C. Un pequeño disclaimer, que siempre para poner en contexto lo que es la charla. La parte en C la hizo Lucio, que es un programador bastante experimentado en C. O sea, no es que no sabíamos programar en C cuando hicimos esto, sino que está toda la parte de C, está bien hecha. Y no utilizamos ninguna librería externa, excepto un caso particular que se los voy a mencionar. Y en Python lo hice yo, sin utilizar ninguna biblioteca externa para optimización, ni NumPy, ni Pyrex, ni Psyche, ni ninguno. Es Python puro, 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 puro. Otro detalle de esta charla es, después vamos a ver unos cuadros, unos ejercicios, donde hicimos pruebas y tenemos unos números. Y vamos a ver que en esos slides hay un numerito. Tanto estos slides como el código correspondiente a cada una de las pruebas, las pueden bajar de la web absolutamente gratis. Y el numerito en la prueba indica cuál es el ejercicio. Entonces ustedes pueden relacionar, ejecutarlo, comparar, hacer modificaciones, volver a comparar, etc. Bien, antes que nada hay que tener algo siempre en mente. La optimización prematura es la madre de todos los males. Esa es una frase que dijo Donald Nack hace mucho tiempo y es muy verdad. Siempre que nosotros querramos optimizar, tenemos que tener en mente esto. Siempre que nosotros trabajemos, analizando programas a nivel de eficiencia, a nivel de tiempo de ejecución, tenemos que tener esta frase en la cabeza. Porque nosotros podemos optimizar mucho un programa, pero si no optimizamos donde el programa tarda, realmente no estamos optimizando nada. Bien. Primero, para relacionar lo que es Python y C. Nosotros, entre que tenemos una idea de un programa y ese programa se ejecuta en el procesador, tenemos como una separación. En un lado tenemos nuestro cerebro que tiene una idea, y en el otro lado tenemos silicio, que es el que realmente ejecuta el programa. Ese espacio alguien lo tiene que recorrer. Si nosotros ponemos los lenguajes de programación más o menos en esa escala, ¿en dónde irían? Python está muy cerca del cerebro, porque cuando uno tiene una idea es muy fácil expresarla en Python y en un par de líneas o en pocas líneas, uno puede expresar en código esa idea que tuvo. Del otro lado está Assembler, que es exactamente lo que se ejecuta en el procesador. De Assembler, un poquitito para acá, está C. Entonces, decía que ese camino lo tiene que recorrer alguien. Si nosotros escribimos en Assembler, el trabajo de convertir la idea que tuvimos en código, la tenemos que hacer nosotros, porque nosotros tenemos la idea, pero tenemos que escribir en Assembler. Si nosotros escribimos en Python, es fácil expresar la idea en el código de Python, pero después alguien tiene que recorrer este camino para lograr ejecutarlo en el procesador. Entonces, en vista de esa idea y de cómo podíamos medir cuánto costaba recorrer ese camino, lo primero que hicimos fue proponernos un ejercicio simple. Dijimos, vamos a multiplicar un número. Acá tenemos lo que sería el código en los tres lenguajes que yo puse antes para multiplicar un número. En Python es bastante sencillo. Definimos una variable que es 5, otra variable que es 10 y hacemos la multiplicación. El código de C, como pueden ver, es bastante similar, excepto que tiene un poquito de código adicional alrededor, que es lo que tiene C, digamos, las llavecitas, etc. Y después el código en Assembler, que la verdad es que no lo escribimos nosotros, sino que se lo dijimos al compilador que nos lo dé, pero fíjense cómo aquello es lo que se ejecuta directamente en el procesador, lo de la izquierda de ustedes. Y esto es lo que escribiríamos nosotros en C o en Python. ¿Cómo se traduce eso para el procesador? Obviamente, lo que es Assembler se ejecuta directamente porque Assembler es pseudocódigo. Son mnemónicos de las instrucciones del procesador. Lo que es C, se pasa a Assembler en tiempo de compilación. Uno lo compila y queda el Assembler y después se ejecuta. Python lo que hace es compilar el código que nosotros escribimos. Lo que hace Python es compilar el código que nosotros escribimos a un bytecode que se ejecuta en la máquina virtual de Python. Este bytecode que nosotros estamos viendo acá es cómo Python compiló estas tres líneas, de A igual a 5, B igual a 10 y C es igual a la multiplicación. Fíjense que es bastante elegible lo que Python va haciendo. Esto sí, uno le puede pedir a Python, dame el bytecode de estas tres, cuatro líneas y lo agarra y lo pega en el slide, digamos. Es muy útil para hacer devagueo, para hacer optimizaciones muy específicas. Pero bueno, lo que es C lo pasa a Assembler y eso se ejecuta directamente en el procesador. Python pasa a estas instrucciones de máquina virtual de Python y después eso entra en la máquina virtual de Python que es donde se ejecuta. Entonces, si es tan distinto un mundo y en el otro, ¿cómo hacemos para comparar? Una idea que tuvimos con Lucio fue contar los ciclos de procesador. Dijimos, vamos a contar cuántas vueltitas da el procesador para las distintas cosas. Entonces, bueno, hicimos acá está un poco el código, pero básicamente utilizamos una biblioteca de C que se llama P3, que te permite meterte en el medio de la ejecución de un programa y obviamente el programa va a ser más lento, pero a vos te permite hacer cosas por cada vuelta de CPU y nosotros lo que hicimos fue poner un contador y contar. Para multiplicar el número. Todavía seguimos tratando de ver cómo se multiplica un número en Python, cómo se multiplica un número en C. Bueno, el número que sacamos fue este. Nosotros nos fijamos cuántas instrucciones se ejecutan sin hacer nada en Python y en C. Eso es para ver el costo que tenemos de tener un intérprete en Python que tiene que levantar. Porque en C, el código que uno tiene compilado y linkeado es el que se ejecuta directamente. En Python levanta el intérprete que ejecuta nuestro programa. Después, multiplicando un solo número y después haciendo 100.000 multiplicaciones para tratar de ser más eficiente en la medida. El resultado es este. Fíjense allá arriba que dice ejercicio cero, eso es lo que yo le decía al numerito para comparar con el ejercicio que está en el código. C, para no hacer nada, o sea, un programa en C que no hace nada, hace girar al procesador 100.000 veces. El procesador ejecuta 100.000 instrucciones de reloj solamente para no hacer nada. Python, para no hacer nada, hace girar al procesador 15 millones de veces. Porque tenemos el costo de levantar el intérprete. Si nos fijamos cuánto, o sea, obviamente ejecutar un número se pierde en la utilización del intérprete. Tenemos los 100.000 y nos fijamos por operación. C hace girar al procesador 6 veces para ejecutar un número. Para multiplicar dos números, perdón. Python hace girar al procesador 775 veces para ejecutar esos mismos dos números. ¿Está bien? Esa es la primera comparación. Entonces, como que la conclusión, la primera conclusión que llegamos es, Python es más de 100 veces más lento, porque digamos, 775 es más de 100 veces más grande que 6. ¿De verdad es esa la relación? O sea, ¿estamos midiendo como corresponde? Entonces, ahí nos pusimos a pensar, ¿qué estamos haciendo cuando multiplicamos un número en C y en Python? Entonces, hicimos como tres columnas. Lo que es el tiempo de edición, lo que es el tiempo de compilación y lo que es el tiempo de ejecución. En C pusimos ahí como, lo hicimos medio algebraico el asunto y básicamente en Python tardamos la mitad en editar el programa. En C tardamos algo en compilarlo y en Python nada porque lo hace solo. Y la ejecución, según el número que sacamos antes, en C tardó Z y en Python tardó Z por 100 porque dijimos que era 100 veces más lento. Pero si vamos a medir estos números, entonces lo que conviene no es Python ni C, sino usar una calculadora. Porque en una calculadora tardo mucho menos en editarlo. No tengo que compilarlo y es, tarda algo más o menos, pero realmente lo que tarde es mucho menos que lo que tardé yo en editar un programa en Python o en C. Entonces, ya está. Ni Python ni C. Lo que hay que usar son calculadoras. Entonces, llegando a esa conclusión, lo que dijimos, bueno, está bien, no tiene sentido medir el número crudo de cuántas vueltas de CPU es tardar en multiplicar un número. Entonces, esta es como la primer conclusión real a la que llegamos. Si vamos a estar definiendo una métrica, tenemos que definir un contexto. El contexto no es multiplicar un número. A mí no me interesa saber si Python es más lento o más rápido que C al multiplicar un número, porque yo nunca voy a multiplicar un número. Si lo único que tengo que hacer es multiplicar un número, uso una calculadora. Cuando uso lenguaje de programación, son para cosas normalmente más complejas que multiplicar un número. Entonces, dijimos, bueno, pensemos un caso más real. Agarremos muchos valores de algún lado, los leemos y los multiplicamos. Entonces, hicimos una tablita en disco de un millón de pares de enteros, un archivo de texto con un millón de líneas, con dos enteros en cada línea y un programa en Python que leía eso, leía todos esos enteros y los multiplicaba. Los resultados son estos. Este va a ser más el formato que vamos a ver todos los resultados. Sí, el tiempo que tardamos en codear el ejercicio en minutos y el tiempo que tardamos en correr los programas en segundos. Bueno, más allá de que Python tardé menos en programarlo que en C, la ejecución del programa en C tardó 3,5 segundos y la ejecución en Python tardó 19,8 segundos. Acá estamos con un factor de casi seis veces Python siento más lento que C. Es un número que por ahí nos sorprende menos que el de 100 que habíamos visto antes y estamos en una prueba un poquito más real. Ahora, cuando terminamos de hacer este ejercicio, yo le dije a Lucio, no, pará, Lucio, vos me estás haciendo trampa. Porque yo cuando estoy en Python estoy multiplicando dos enteros, estoy haciendo mucho más que multiplicar dos ints como estás multiplicando vos. Porque, claro, nosotros a propósito utilizamos enteros que entren en el long de C para no tener ningún problema. Pero Python está haciendo mucho más que eso. Entonces dijimos, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero utilizando enteros de entre 0 y 32 dígitos. O sea, enteros muy, muy largos. ¿Está bien? En Python no tuvimos que hacer nada, no tuvimos que cambiar nada porque Python soporta nativamente enteros sin límite. O sea, en Python no tengo un límite con los enteros. En cambio en C tuvimos que utilizar una biblioteca externa, la única biblioteca que utilizamos en los ejercicios. Es una biblioteca que se llama BigNum, si no me acuerdo mal. Que básicamente te permite manejar enteros de cualquier tamaño y hacer operaciones entre ellos. Entonces los resultados fueron estos. En C Lucio estuvo programando una hora para poder utilizar la biblioteca como correspondía. En Python no tuve que hacer nada. Y la relación de tiempo fue esa. 37 segundos C y 39 segundos Python. O sea, tardaban lo mismo. Entonces dijimos, pará, 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 pará. Entonces multiplicando enteros, Python es tan rápido como C. Y bueno, ahí es donde se nos cayeron un poquito las estanterías y dijimos, pará, pará, pará. Estábamos haciendo todo bien, sí, estábamos haciendo todo bien y el resultado era el que correspondía. Multiplicando enteros de cualquier tamaño, Python es tan rápido como C. Pero nosotros sabemos que C realmente es más rápido que Python. Entonces, ¿por qué en esta prueba nos está dando el mismo resultado? Entonces, tratamos de enfocarnos a propósito en dónde podíamos explotar las ventajas de C y apuntar a performance. Por lo pronto dejamos de usar tanto disco. Recuerdan que yo les había dicho que teníamos dos tablas. Una tabla en disco con dos columnas, digamos, con todos los enteros. Los dos programas tenían que leer esa información de disco. Y leer la información de disco tarda un montón de tiempo. Y explotamos a propósito ventajas de C, que es el acceso a memoria y la multiplicación pura. O sea, el acceso a memoria controlado, como Python tiene memoria dinámica, uno no controla cuando Python está creando, destruyendo memoria o accediendo. En cambio, en C uno sí controla eso. Y lo que es la multiplicación pura. Ahora, nosotros multiplicando enteros que entran en el procesador, sabemos que el programa en C no está haciendo otra cosa que usando el procesador para multiplicar dos enteros. Entonces, si nos enfocamos en eso, podemos tratar de ver de explotar de que C sea más rápido. Y lo que hicimos fue multiplicar matrices. Para tratar de no usar disco, dijimos, bueno, vamos a tener dos matrices grandes, vamos a multiplicar eso. De nuevo, esta multiplicación de matrices sin utilizar ninguna biblioteca externa. Es la típica multiplicación de matrices que uno hace en la facultad. Recorre una por columna, la otra por fila, va haciendo la cuentita, va guardando una matriz nueva, etc. Hicimos varias matrices, hicimos matrices de 10 por 10, matrices de 100 por 100, matrices de 200 por 100. Multiplicamos la misma matriz por sí misma muchas veces. Incluso la última la multiplicamos 3.518 veces sobre sí misma, como para obtener muchas multiplicaciones, tratando de tener un costo ínfimo al principio de generar esos números para después multiplicarlos. Enfocarnos en la multiplicación pura, de enteros, de enteros cortos para optimizar eso de que C usa el procesador y sin usar mucho acceso a memoria del lado de C. Obviamente no voy a poner los resultados de todos, sino que acá hay dos curvas. No vamos a ver demasiado los números que nos dieron, pero si nos fijamos, por ejemplo, en multiplicar una matriz dos veces, que es la primer fila, una matriz de 200 por 200, Python tardó 15 segundos, mientras que C tardaba un segundo. En multiplicar 10 veces una matriz de 200 por 200, Python tardaba 150 segundos y C tardaba 16 segundos. Acá notamos que C es realmente más rápido que Python. Pero si dibujamos esos gráficos como curva, tuvimos la primer sorpresa en el análisis. Python y C escalan en el tamaño del masajeo de datos de la misma forma. O sea que se van haciendo más lento con la misma progresión, parecería, porque tenemos las formas de las dos curvas son similares en Python o en C, digamos. O sea que al procesar grande cantidad de números, los dos lenguajes se van haciendo más lentos con la misma velocidad. Para ver mejor esto, lo que hicimos fue dibujar la división de todos los números que habíamos obtenido antes para sacar exactamente la relación entre cuántas veces C es más rápido que Python. Y esta fue otra sorpresa bastante importante, porque si se fijan, por ejemplo, multiplicando dos veces una matriz de 10 por 10, C es 13 veces más rápido que Python. Pero si multiplicamos 320 veces, una de 200 por 200, C es 5 veces más rápido que Python. O sea, cuanto mayor es la cantidad de números que yo tengo que trabajar, la relación entre C y Python se hace más chica. Cuanto más números tengo que procesar, Python se va acercando en velocidad relativa a C. ¿Por qué es esto? No tenemos ni idea. Así que si ustedes agarran y prueban, un asistente una vez que presentamos esta charla, sugirió que podía ser por el uso del caché en el procesador. Pero no lo sabemos, digamos. Eso está más allá de nuestra comprensión y capacidad de análisis, así que no lo experimentamos. Pero si quieren jugar con algo parecido, acá tienen una linda pregunta que contestar. Gracias. Bueno, en ánimos de seguir probando cosas y como que ya habiendo hecho una prueba bastante extensiva, con números dijimos, vamos a probar algo más. Vamos a usar un ejercicio más clásico, algo que represente más, no sé, la programación más normal. Porque si vamos a multiplicar matrices, que normalmente no multiplicamos mucho matrices nosotros en el día a día, vamos a utilizar bibliotecas específicas para multiplicar matrices. Así que... Entonces agarramos un ejercicio bastante clásico que es agarrar un texto grande y ir analizando, sacando tokens de ese texto grande y después buscarlo y hacer estadísticas sobre eso, etc. Entonces lo que nosotros hicimos es agarramos un texto que era la suma de todas las obras de Shakespeare que encontramos ahí por internet, agarramos al azar una serie de tokens, una serie de palabras de ese texto y el ejercicio que tenían que cumplir los programas era escribir en otro archivo las posiciones de esas palabras en el texto grande. O sea, los programas tenían como input la lista de tokens que habíamos sacado y el texto grande y tenían que buscarlo y anotar las posiciones. El primer resultado que tuvimos fue, Lucio hizo el código en C en 40 minutos y yo lo hice en 22 minutos y las primeras pruebas que sacamos fue que el programa en C tardaba 47 segundos y el programa en PyTor tardaba 144 segundos. Pero realmente, como yo había terminado primero y Lucio seguía programando y el mate se había acabado y yo ya me estaba aburriendo, dije, va a parar, si me quedo un ratito más, voy a optimizar el código que acabo de hacer. Ya lo había ejecutado, ya tenía números, podía empezar a optimizarlo. Entonces me tomé 5 minutos más y bajé el tiempo del programa de 144 segundos a 60 segundos. La relación, fíjense, que quedó entre C y Python es muy parecida. Es 1,28 la relación. Entonces, Python puede aproximarse al tiempo de ejecución a C si nos preocupamos en optimizar el código. Pero esto es muy importante. Si nosotros nos vamos a poner a optimizar un código, tenemos que optimizar después de revisar los tiempos. Es más fácil optimizar código correcto que corregir código optimizado. Esta es una frase, es una regla de oro. Ustedes jamás se tienen que preocupar cuando están haciendo un programa en que sea rápido. Lo primero que tienen que preocuparse es que el programa funcione correctamente. Una vez que funciona correctamente, se pueden preocupar de optimizarlo, si es que necesitan optimizarlo. Porque si lo ejecutan y es lo suficientemente rápido para lo que necesitan, no optimizan nada y se van a tomar una cerveza al bar de la esquina y ya está. Si ustedes tienen que optimizar el programa, lo que tienen que hacer es medir en dónde el programa está tardando. Cuando uno dice, este programa tarda, los programas tienen puntos donde tardan mucho más que en otras partes del código. Si uno optimiza partes del código que realmente no se usan mucho o que no son las que tardan, el efecto global en el programa va a ser bajo. Si uno pierde tiempo optimizando aquellos lugares que se utilizan mucho o que son responsables de que el programa tarde, el efecto que vemos al final es que el programa se aceleró bastante. Entonces, primero código correcto, después miden si tienen que optimizar, optimicen donde corresponde haciendo profiling. Bien. Entonces dijimos, vamos, volviendo a la premisa original de que C tiene que ser más rápido que Python, dijimos, vamos a enfocarnos de nuevo para tratar de cumplir esa regla. Agarremos el ejercicio que obtuvimos y eliminemos overheads comunes. Entonces, lo primero que hacemos fue no escribir más a disco. Nosotros agarrábamos los dos textos y no escribíamos más los resultados a disco. Lo único que hacíamos era mostrar la palabra que aparece más cerca del final de todas. Sí, el análisis era muy similar, pero en vez de escribir todo un montón de resultados a disco, mostrábamos al final una palabrita y nada más. Entonces, fíjense lo que tarda la diferencia entre los dos programas. Entonces, le dije que los ejercicios eran muy parecidos. No tardamos casi nada en modificarlo. O sea, agarramos el ejercicio anterior y lo modificamos un poquitito. Y Python fue 44 veces más lento que C en este caso. Porque, de nuevo, nos enfocamos en explotar los beneficios que realmente nos hace como lenguaje. En este caso, en el caso de los enteros, por ejemplo, nosotros habíamos explotado que el entero corto, por así decirlo, se ejecuta en el procesador, se ejecuta en el silicio. Lo que está hecho en silicio no hay forma de que sea más rápido. Y en el caso de esto de los textos, lo que hicimos fue dejar de utilizar memoria dinámica. Python y C se parecían en el ejercicio anterior. ¿Por qué ambos estaban utilizando extensivamente memoria dinámica? Python siempre usaba memoria dinámica. Y C, en el ejercicio anterior, como tenía que ir construyendo unas estructuras en memoria, iba pidiendo memoria todo el tiempo. En este caso, C lo único que tenía que era guardar una palabrita. No tenía que pedir memoria nunca. Y por eso, como no utilizamos memoria dinámica, la relación de velocidades se notó tanto. Entonces, la mitad de las conclusiones. C es más rápido que Python. Especialmente C y dos reglas. Dejamos que el procesador haga todo el trabajo. ¿Sí? O sea, si tratamos de ejecutar en silicio todo aquello que podemos ejecutar en silicio, y nos escapamos lo más posible de la memoria dinámica. Pedir memoria es extremadamente caro. ¿Sí? O sea, no solo porque hay que ir a memoria y asignar, sino que ya es una llamada al sistema operativo que implica un cambio de contexto. Pedir memoria es muy caro. Los lenguajes dinámicos piden memoria todo el tiempo. Si uno modela un programa en C de manera de no tener que pedir memoria dinámica, va a ser extremadamente rápido. Pero, en los ejercicios que nosotros fuimos obteniendo, tuvimos que ajustar nuestros ejercicios para que esas dos reglas de arriba se cumplan. ¿Sí? Cuando nosotros hacíamos esos ejercicios, lo primero que nos pasaba era que C quedaba usando memoria dinámica o que quedaba utilizando, no ejecutando las cosas en silicio. Nosotros tuvimos que agarrar los ejercicios que habíamos hecho y cambiarlos, reestructurarlos para lograr la ventaja de C. O sea, si nosotros pensamos nuestro programa de manera de que queden estructurados y forzamos las tareas que nosotros tenemos que hacer para cumplir con esas dos reglas anteriores, C es más rápido que Python. Pero muchas veces el esfuerzo no se justifica. Y, de nuevo, la frase con la cual arrancamos. La optimización prematura es la madre de todos los males. En las tareas que nosotros tenemos que hacer día a día, en lo que es la programación normal, hacer una interfaz de escritorio, acceder a una base de datos, mandar cosas por la red, servir páginas en un CMS, en todo ese tipo de tareas que nosotros tenemos que hacer en el día a día, normalmente no están estructuradas para no utilizar memoria dinámica o ejecutar todo en el silicio. Las tareas normales, en general, tocan disco, que es caro, tocan la red, que es caro, usan mucha memoria dinámica. Entonces, ¿por qué nosotros haríamos una de esas aplicaciones? ¿Por qué la haríamos en C? Sí, quizás al final va a ser un poco más rápido. Pero realmente, si nosotros, por ejemplo, agarramos una aplicación de escritorio que utiliza una base de datos y la programamos en C, estamos haciendo optimización prematura. Nosotros tenemos que agarrar, hacer esa aplicación de escritorio que utiliza una base de datos y hacerla en Python. Lo más probable es que después sea lo suficientemente rápida. Y si hay que optimizarla, se puede optimizar un poco y nada más. Y el tiempo de programación y la cantidad de líneas y la complejidad de código es mucho más chica programando en Python que programando en C. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? Si la escucho, la repito. La pregunta es, Si nosotros Nosotros hacemos nuestro programa en Python Y No es todo lo rápido Que nosotros necesitamos Entonces tenemos que Hacerlo más rápido La forma natural es Optimizar los cuellos de botella Donde los encontramos Si los optimizamos en Python Y sigue siendo lento Porque a veces puede pasar en función de cómo sea la tarea Lo que él dice Es Se puede utilizar Se puede reescribir Esos pedacitos Lo que él dice es Si se puede reescribir esos pedacitos En esos cuellos de botella En C o en C++ Y Solucionar esos cuellos de botella O no era así la pregunta Entonces Primero, si se puede hacer Si es lo que hay que hacer Normalmente uno puede reescribir ese pedacito en C Y llamarlo desde Python Integrarlo compilado O sea, uno puede hacer un pedazo de código en C Compilarlo y llamarlo de Python Como si fuese cualquier módulo O llamarlo utilizando Ctypes Directamente la llamada hecha en C Desde Python Y en esos casos Y en esos casos, digamos Python La mezcla de los dos Nos da Toda la expresividad de Python Y toda la facilidad de programación Y la velocidad de programación Y la facilidad de mantenimiento Del 95% de nuestro programa Y la velocidad de C o de C++ En el 5% restante Lo cual es una muy buena combinación Muchas aplicaciones hacen esto En el día a día Y es realmente Es un camino A mí no me ha pasado nunca La verdad De tener que Desde una aplicación Python Por un problema de optimización Tener que reescribir partes en C Pero conozco gente que sí ¿Hicieron o realizaron pruebas o test Comparando los lenguajes Utilizando hilos O lenguaje Programación paralizada? No Es todo serial Porque si te metes con hilos Es extremadamente Mucho más difícil Comparar tiempos Porque ya Como que tenés que graficar En qué momento se ejecuta cada cosa Y etc. En general Yo estoy en contra de los hilos A mí me parece que La programación por hilos Es un modelo que Que está mal Si uno tiene que hacer programación En paralelo Lo que hay que hacer es Multiprocesos Y no multiilos Pero muchas veces La verdadera solución A nuestro problema Es utilizar Frameworks asincrónicos De programación Y no Y no utilizando Programación paralela Depende de lo que haya que hacer ¿No? Pero No sé Servir No sé si uno quiere hacer Un servidor web Por ejemplo Generar un hilo Generar un proceso Por cada request Que hay que servir Está mal Lo que hay que hacer es Contestar asincrónicamente Y tener un solo hilo de ejecución Escala Eso No es más fácil de hacer Pero escala mucho mejor Pero bueno Volviendo a tu pregunta No No hicimos En parte porque es muy difícil De medir Y en parte porque Es un modelo de programación Que no nos interesa ¿Alguna otra pregunta? No Ah bueno De pronto Ustedes no hicieron pruebas Con Una Un lenguaje Pues que es Derivado de Python Que se llama Cytone No Tampoco La idea era usar Python puro Pero sí Cytone Psycho Pyrex Son Son distintas formas De mezclar Python y C En algunos casos Por ejemplo Son Códigos que Son casi escritos Como Python Pero con algunas Por ejemplo Definiendo tipos Que son de C Entonces Eso es un entero Que se ejecuta En el procesador Y no es un entero Largo O Formas muy fáciles De reescribir Partes que en Python Son lentas Y que ese pedacito Solo se escriba En C Pero sin tener Que compilar Una biblioteca En C Y hacer un código Separado Y que se yo Son todas Mezclas entre Python Y C Que son Buenísimas En determinados aspectos Pero nosotros A propósito Para la comparación Para que sea C de un lado Y Python del otro Pues si no Como que teníamos Que hacer todo En todo Y era Era muy difícil De comparar Aparte de que Era mucho trabajo La pregunta es Supongamos que tú eres Muy 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 Bueno Programando En Python Y la persona Que programó En C Era muy bueno ¿Cómo hacemos Para saber Que eso no Influyó En los resultados? Te bajas el código Lo miras Y decís Si los dos códigos Están razonablemente Bien hechos No sé si eso contesta Los tiempos Fueron Más o menos Parecidos O sea No es que uno Tardó un día Y el otro Tardó media hora En general Los tiempos Fueron parecidos Siendo Siendo Python Siempre más rápido De programar Que C La única diferencia Por ahí fue Cuando Lucio Tuvo que utilizar BigNum La biblioteca externa Esa Que en Python No tuvimos que hacer nada Y la verdad Que utilizar BigNum No fue sencillo Yo incluso Lo estuve ayudando Y tardamos una hora En usar la biblioteca Porque Como que había que Construir unas estructuras Y pasarla Y te devolvía Y te devolvía Punteros de punteros Y Era Era un bardo ¿Qué tan recomendable Es hacer un videojuego En Python ¿Hacer un qué? ¿Qué tan recomendable Es hacer un videojuego En Python O un programa Que Digamos Requiera Por ejemplo Procesamiento De señales O manejo De datos Muy rápido Depende Que es muy rápido O sea Depende Que quieres manejar Video Por ejemplo Y Python Que es un poquito corto Audio Por ejemplo No En la última Picón En Argentina Dos chicos Presentaron Un Programita Que básicamente Lo que hacía Era Metía audio Por Por un micrófono Y Ellos modelaban Lo que Ellos tenían que hacer Realmente Eran Filtros Digitales Para señales De audio Pero para saber Qué filtros Tenían que hacer Porque ellos Iban a terminar Haciendo el filtro En Silicio Digamos Con Capacitores Y Etcétera Pero Esos filtros Vos los tenés que modelar Primero Lo que hacían Era Modelar Los filtros En Python Entonces Tenían señal En vivo Que entraba Programas En Python Que En tiempo real Analizaban La señal De audio Y Lo mostraban En pantalla Las dos curvas Todo hecho en Python Mostraban las dos curvas La de señal real Y la de distintos filtros Que iban aplicando Entonces Ellos decían Ah claro Acá tenemos que tocar Esto más Tocar menos Iban a tocar Una línea de código Dos líneas de código Volvían a simular Va a simular Volvían a meter En una señal real Y ver Cómo se comportaba En pantalla Hasta que El Filtro les quedaba Modelado Y ahí pasaban Al hardware Digamos Pero por eso Depende Cual sea tu señal Audio Que no es tan sencillo Digamos O sea No es que Tenés una señal De un semáforo Audio Se la revanca Pero Depende De lo que tengas Que hacer Pero bueno Muchas veces Cuando vos tenés Que hacer Ese tipo De cosas Ya no Ya no programás En Python Puro Ya utilizás Bibliotecas Que Que están Ese es un tema Importante Si vos Tenés que procesar Señales Por ejemplo Y tenés que hacer No sé Una transformada Rápida De Fourier Sobre una señal De audio Si vos Vas a programar La transformada Rápida De Fourier Ya tenés Un problema Digamos Vos tenés que utilizar Una biblioteca Que te da La transformada Rápida De Fourier ¿Por qué? Porque la biblioteca La hizo Gente Que por ahí Sabe más que vos Ya Tuvo sus bugs Los corrigió Tuvo sus problemas De que era lenta Ya se fue optimizada Que se yo Entonces Uno utiliza Esa biblioteca Tenés bibliotecas En C Y tenés bibliotecas En Python Para hacer transformada De Fourier Las bibliotecas Que vos usás En Python Para hacer transformada De Fourier Están inscritas En C Es más Lo más probable Es que no estén Escritas en C Sino que estén Escritas en Fortran Y esa misma biblioteca Sea la que vos usás Desde C O la que vos usás Desde Python Entonces el tiempo Para procesar Una señal Es exactamente el mismo Pero no sé Después mostrar La curva en pantalla Es una dificultad En C Y una dificultad Totalmente distinta En Python Porque no sé Tenés framework Para hacer juego Y tirás la curvita Y sos feliz ¿Alguna otra pregunta? Bueno Voy a ver si Alguien ha preguntado Algo en Twitter Me imagino que En el cambio De versión De Python 2 A Python 3 De haber alguna Optimización ¿Tiene algún conocimiento Sobre Alguna Ventaja De optimización De velocidad? No 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 he comparado Mucho Las velocidades De Python 2 A Python 3 Python 3 Cuando salió 3.0 Y 3.1 En general Era más lento Que Python 2 Porque habían Cambiado Un montón De cosas 3.2 Es tan rápido Como 2 Python 3.2 La realidad Es que Las ventajas De Python 3.2 Es que Python 3 Es que El lenguaje Quedó mucho mejor Estructurado Y mucho más Sano Para crecer Y ser Optimizado En el futuro Pero Eso todavía No pasó Pero si te interesa Eso Pegarle una mirada A PyPy ¿Sabes lo que es PyPy? El intérprete De Python Que nosotros Usamos Siempre Es un intérprete De Python Hecho en C PyPy Es un intérprete De Python Hecho en Python ¿Sí? Y es Entre 10 Y 50 Veces Más rápido Que el Intérprete De Python Hecho en C Es algo Que nadie Se esperaba PyPy Es un proyecto Que ya tiene Como 10 años Estuvo fundado Por la comunidad Económica europea Durante mucho tiempo Básicamente Era algo Para estudiar El desarrollo De lenguajes Dinámicos Y lo que han logrado En estos últimos años Es que sea más rápido Que el intérprete Hecho en C ¿Por qué? Porque aplica Tecnologías De ejecución En tiempo real Donde analizan El código Entonces No sé Dicen Ah Si un ciclo La variable A Siempre fue un entero Lo más probable Que siempre La variable A Se fue un entero Y ponen salvaguardas Para Por si eso no pasa Y un montón de cosas Que hacen Que optimicen Un montón de tiempo Si te interesa Andar Mirando Cómo es la evolución De Python Y los lenguajes Mirá Mirá PyPy Porque está Está muy bueno P-Y-P-Y Bueno No tenemos Más Preguntas En Twitter Excepto Sobre Dónde se ven Los videos Pero ya lo dijimos En la página De caracoltv.com La sección De noticias Tecnología Campus Party Y si no hay Ninguna Otra pregunta En el público Pues por favor Un aplauso Para Muchas gracias Y eso es todo Gracias Aplausos